La posible alineación de Pumas contra Necaxa por la Jornada 4 Liga MX Clausura 2024. Los Pumas de la UNAM buscarán una nueva victoria en casa en el torneo Clausura 2024 de la Liga MX, recibiendo la visita de los rayos del Necaxa en la actividad de la Jornada 4 a celebrarse en el Estadio Olímpico Universitario este miércoles 31 de enero en punto de las 21 horas, tiempo del Centro de México por las pantallas de 2DN. Los universitarios que dirige el entrenador argentino Gustavo Lema se ubica en el quinto puesto de la clasificación con 6 puntos, tras derrotar a los Tuzos del Pachuca y a los Bravos de Ciudad Juárez del local y con un descalabro en contra del Atlético San Luis. Mientras que los hidrocálidos del técnico mexicano Eduardo Fentanés se encuentran en la cuarta posición de la tabla general con 7 unidades, con saldo de 2 triunfos ante la Franja del Puebla y los Rojinegros del Atlas y un empate en contra de las Águilas del América. En los últimos 12 enfrentamientos entre Auri Azules e Hidrocálidos, la balanza se inclina a favor de los rayos del Necaxa con 7 victorias, 2 empates y 3 triunfos para los Pumas de la UNAM, posible alineación Pumas, Julio González, Lisandro Magallán, Natan Silva, Adrián Aldrete, Jesús Ripas, Eduardo Salvio, César Huerta, Ulises Ripas, José Caiceto, Piero Quispe y Guillermo Martínez.